El futuro que no viene, ¿qué pasa? ¡Chao, chavero! ¿Qué pasa? Vengo para... ¿Se acuerda de lo que estuvimos hablando? Pase, pase, pase. Pase, cuénteme. ¿Me pudo averiguar algo? Bueno. ¿Eh? Sacarle una información a Guevara es como tratar de exprimir una goma de borrar, ¿vio? Sí, lo sé, viejo, ¿eh? Pero... ¿Qué pasa? Yo escuché algunos rumores. Que son rumores, yo tampoco quiero largar una cosa, sino más porque esas informaciones que surgen de un lado van pasando de boca en boca. Y después degeneran en una cosa que no tiene nada que ver con lo que originalmente... Váyame al grano, mamita, por favor, ¿sí? Se lo digo y se lo advierto, esto viene del lado del vasquito y hay que tomarlo como de quien viene, ¿vio? Sí, 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 pero mentiroso no es el vasquito, pobre mi amor, ¿eh? Le faltará algún tornillo, pero mentiroso no es. Sí, sí, es verdad. La jugada es el que me ama, mamita. Bueno. ¿Y? Parece que Guevara anduvo por el gimnasio, sí. ¿Qué tiene eso de raro, viejo? Ah, no, es que anduvo por el gimnasio de madrugada. Aparece de madrugada, lo despierta el vasco, el vasco le abre, entra como una tromba, se pone a trabajar en la bolsa, pim, pim, con tanta furia, con tanto ahínco, que es como que la iba a tirar abajo. No, no es normal eso, ¿qué le parece a usted? Porque necesita descargar él también, ¿no? Con... ¿Qué será? ¿Qué es lo que querrá descargar? Eso es lo que me ha traído. Para mí es un enigma eso. Ahora yo digo, porque siguiendo el hilo del relato. Sí. Eh, me dijo siempre el vasco. Sí. Que se lo confesó en un momento, en una parte, a Guevara, él. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, mami? Que ve visiones. Que se le, de repente, se le representan... Cosas, ¿vio? Yo no sé si eso será cierto, me cuesta mucho creerlo, no sé si habrán tomado, creo que han tomado. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa? Y yo pienso... El vasquito, las dos veces que me contó, eso no ha entrado en ninguna contradicción. Entonces eso es muy significativo, Clara. Ay, Chavé, no le pido, por favor, que esté atento, que se fije cualquier detalle. Eh, encarecidamente se lo pido. No se preocupe. Chau, viejín. Nos vemos. ¿Cómo? ¿Te vas? Sí, me voy. ¿Me vas a comer acá? No, no, si ahora tengo la fiesta de despedida de Erika, como algo ahí, listo. Ah. Ay, bueno, ¿y cómo están? Con Carla, quiero decir, ¿no? ¿Cómo están? ¿Con Carla? Bien. Ah. Porque sabés que... Anduvo la Clelia por acá, ¿no? ¿O qué quería la bruja? ¿Se vino a armar quilombo? No, no, a veces. Por lo que ella es, la verdad que estuvo bastante discreta, ¿no? Bueno, pero si está metido a la tía en el medio, seguro que es una pelotudez. No, no, mirá, ella estaba preocupada porque dice que no la ve bien a Carla, que la ve rara. Entonces pensaba si a ustedes les pasaba algo, estaban peleados, quería averiguar eso. Yo la verdad que no sabría qué decirle, pero querés que te diga. Yo también la veo rara, pero no es porque ustedes están peleados, ¿no? ¿Con Carla? Pero estábamos joyas, mejor que nunca. Ah. Yo la verdad que la veo, ¿viste? Como desganada, pálida, así, bajoneada, ¿viste? No me gusta nada. Bueno, a veces puede ser, pero... Sí, hoy estaba medio rara. Ah. Hoy estaba rara, así, como es ella, ¿viste? Ah, ¿viste? En la inmobiliaria se puso medio histeria cuando no pudimos arreglar lo del departamento, pero... Pero, bueno, está embarazada, debe ser por eso. Sí, mirá, yo la verdad que espero que no sea por la criatura, ¿no? Dios me libre y me guarde, ¿sabés? Porque yo me quedé preocupada, porque lo de la pérdida esa no es nada bueno, es grave, te digo, es grave. Así que ella no se cuida, ¿viste? Anda de aquí para allá. Vos tenés que decirle que se quede tranquila, que haga reposo, como le dijo el médico. Sí. Te voy a decir. Por favor. Bueno, chao, vieja. Chao, mi amor. Ay, hijos, hijos. Al final salió todo bien. A todo que siga probando, 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 hasta que era embarazada de nuevo. Ay, no le voy a dar la tribu a Valentín, vas a ver. Voy a estar como una mazona en celo. Qué romántica que estás vos, ¿eh? Sí, muy romántica. ¿Hablaste con el médico? No, ¿para qué? Sí, no. No sé, para mí, viste, estás muy acelerada vos. Aparte, ¿cómo pensás hacer para disimular la diferencia de tres meses entre un embarazo y otro, Carla? Ay, por Dios. No me dijiste cómo vas a hacer eso. No es lo importante de eso, Cecilia, basta. Acá lo incomportado es que yo tengo que haber embarazado, urgente. Urgente, ya. ¿Esto cómo me va? ¿Qué haces? Ah, voy a la despedida de Erika, con que a la Sinterlight. ¿Pero no era que querías que vaya Valentín solo, que no la ibas a acompañar? Ahora ni en Pedro lo dejó solo. Con Camila, que estamos también justo ahora. Decime. ¿Este? Estás loca, Carla, vos estás loca. ¿No vienen tus amigos, mamá? No sé, mamá. Ya vendrás. Pero, pero se hace tarde, ya casi. Sí, sí. Ay, ay. Eri. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué es? Hola, amiga. ¿Todo bien, vos? Ahora, ¿cómo estás? Bueno. Vaya, vaya. Mi vida quiere ir al daño. No lo vas. Pero... ¿Qué estás escuchando? Hola, Eri. ¿Ignacio? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ignacio? ¿Todo bien? ¿Cómo te dirás que esto? Pero, déjalo que lo haga esto. Ay, Pesoba, me encanta. ¿Te gusta? Sí, mucho, gracias. Chicos, voy a ir al baño. Llévalo. No, no. Ah, bájalo. No, no, ven. Vamos. Bueno. Suspender los dos últimos turnos, por favor. Tengo una paciente en inducción a la maternidad y salgo volando a hacer el parto. Y llaman, decirles que ya fui para allá. Doctor Marchese, ¿cómo le va? Hola. ¿Está bien? Hoy venía Carla de Alessandro. No, no, pidió turno. ¿Cómo que no? Pero si no, sí, tenía un control ella hoy con usted. No, no, ya se lo hicimos antes de ayer cuando, cuando perdió el bebé. Mirá, lo siento, pero tenemos que verla recién el mes que viene. Se debe haber confundido. ¿Cómo que perdió el bebé?